Con el fin de mejorar la atención de los usuarios casanareños en el servicio de la salud y garantizar el acceso adecuado y oportuno a estos servicios que prestan dichas entidades, la Administración Departamental de Casanare, en convenio con Red Salud Casanare, realizaron la entrega parcial de equipos biomédicos y mobiliarios hospitalarios para el Hospital Local de Paz de Ariporo, que se estima que tendría una valorización alrededor de los 642 millones de pesos.